Si usted conocía a Joan Enric Garcés y si conocía también su libro de Soberanos e Intervenidos, ya que es un libro muy interesante, que a mí me ha gustado mucho cuando me lo leí, pero releyéndolo veo que habla de cómo se gestó la Junta Democrática y es que no recuerdo qué le nombre a usted, y no porque yo le crea a usted, pero la historia como la cuenta él era Don Enrique Tierno Galván y otros, y amigos, y bueno, es un libro que es muy interesante, tiene además mucha documentación que ha buscado él directamente en Estados Unidos, investigando y desclasificando documentos, pero era eso, si usted le conoce y qué opinión tenía sobre él, porque me parece que es una persona también, una eminencia como usted, y no sé, me encantaría verles a los dos debatiendo juntos. Va a ser muy difícil, muy difícil. Sí, es que, vale, pues nada, saludos y les sigo escuchando a todos. Gracias Isaac, venga, buenas noches. Voy a responder. Saludos. Conocí a Joan Garcés, es un buen muchacho, que tuvo en su vida la experiencia de Allende en Chile, cuando fue derruido, pero su libro de historia, desde luego, no tiene ni idea de lo que pasó en la Junta Democrática, y desde luego, tiene muy poco que ver ni conmigo, ni con mi rigor, ni con mi pensamiento. Es un hombre que le tengo simpatía, es valioso, pero una cosa es su vida y otra es la mía. Es distinta y no hemos coincidido nunca en nada, ni creo que podamos coincidir, porque él tiene una formación política, filosófica, clásica. Cuando digo clásica, quiero decir, la misma que tienen los partidos, la misma que no han estudiado a los grandes pensadores de la humanidad, la misma que tienen, nada, no tiene idea original ninguna, aunque es un hombre honesto. Tengo una buena opinión de él, pero no me comparo con él. No porque yo sea mejor, porque yo es que he seguido un camino distinto del suyo. Bien, Junta Democrática. No tiene ni idea, por eso digo, como historiador tampoco. La Junta Democrática fue creada exclusivamente por mí. Antes que yo pensara en ella, nadie había pensado, y te voy a decir cuál fue el origen y el orden por el que fueron entrando en esa Junta. Y Tierno Galván fue uno de los últimos, y diré por qué. La Junta Democrática nace como consecuencia de que don Juan de Borbón, el padre de Juan Carlos, se negó en el último segundo, en Estoril, a conceder una entrevista, a dar una entrevista al periódico francés Le Monde de París, señalando los 14 puntos que en esa entrevista iba a designar como decisivos para derribar a Franco y establecer la libertad en España. 14 puntos. Se había comprometido conmigo a hacerlo. Y al final las presiones que recibió de su familia, no solo de Juan Carlos, sino de su mujer y de sus hijas, de toda su familia, la presión a la que fue sometida, lo aislaron, lo dejaron solo y no se atrevió. Yo estaba en Estoril y me estaban esperando en Lisboa, en el Hotel Lis de Lisboa, me estaban esperando para ver el resultado de esa entrevista, Santiago Carrillo, Alejandro Rojas Marcos, había de comisiones obreras, pero no estaba Raúl Morodo, pero no estaba Tierno Calván. Estaban esperando el resultado de esa entrevista. ¿Y para qué esperaban el resultado? Porque el acuerdo al que había llegado con todos los partidos, incluido con el de Tierno, todos los partidos sin distinción, es que don Juan iba a hacer una declaración de 14 principios de ruptura total con su hijo Juan Carlos y con Franco. Y que luego, en cascada, los partidos de la clandestinidad irían sumándose, apoyando a la declaración de don Juan. Como don Juan se negó, eso no pudo hacerse. Cuando llegué yo al Hotel Lis, estaban esperándome. Y cuando comuniqué que don Juan no se atrevía a hacer las declaraciones alemón, pues fue una decepción muy grande para todos ellos. Como yo había vivido el problema, no soy decepcionado tanto como los que esperan soluciones que ellos no viven en el camino. Yo, como lo había vivido en el camino, iba tranquilo. Entonces, cuando vi la decepción que los rastros de la oposición de verdad a Franco, que era sobre todo el Partido Comunista y Comisiones Obreras, pues dije que no había ningún problema, que lo difícil era haber conseguido que todos los partidos y sindicatos de la oposición española hubieran aceptado esos 14 principios y que no necesitábamos a nadie que si de verdad queríamos la libertad proletiva, pues queríamos a unir esos principios a la república o a la monarquía que eso lo decidiera el pueblo español, no nosotros. Así que en un referéndum constituyente de libertad constituyente, el pueblo español eligiera pues república o monarquía y en ambos casos serían esos 14 puntos tanto para la república como para la monarquía. Bien, se aceptó y nos quedamos citados en París y ya ahí empieza la Junta Democrática y la Junta Democrática estaban ya antes de reunirnos en París ya habían dado su aceptación varias personas, desde luego no Santiago Carrillo porque el orden respeté el mismo orden después del fracaso de que Don Juan se negara a declarar a Le Món esos 14 puntos respeté el mismo orden para citarlo en París en el Hotel Loki y allí nadie discutió primero yo era el que presidía todas las reuniones el que convocaba las fechas el que hacía los programas el que hacía las notas de prensa no hubo una sola nota de prensa de la Junta Democrática que no fuera redactada por mí por tanto quien no me nombre está mintiendo porque la Junta Democrática sin mi nombre es un cuerpo sin alma era yo el que la inventó la creó la animó es más cuando en su apogeo de más máximo poder en la oposición la Junta Democrática fue invitado yo fui invitado a Estrasburgo el Parlamento de Estrasburgo oficialmente el Parlamento Europeo fue invitado a que hiciera un discurso sobre la oposición española y yo en la Junta Democrática como lo que pedíamos es que el pueblo español eligiera república o monarquía yo aceptaba lo que el pueblo español dijera pero siempre tenía que ser una república donde hubiera una plena democracia y una monarquía con plena democracia y con separación de poderes en ambos casos lo cual implicaba que el rey no podía tener poder ninguno de ningún tipo nada más que ser una figura representativa bien voy en ese discurso y soy recibido allí por todo el Parlamento lleno de ovaciones y en nombre de la oposición española en nombre del pueblo español que no estaba apoyando Franco hago un discurso me responde Claude Chesson que era comisario europeo en Bruselas y él que había organizado aquello y él dijo ante la ovación de todos los diputados dijo que mi discurso había sido un apiquir en francés porque fue en francés el discurso una inyección de optimismo de voluntad y de imaginación que había dado no sólo para los partidos políticos sino incluso para la forma de Estado allí en Estrasburgo terminamos y fuera Chesson había convocado una extraordinaria rueda de prensa con más de 20 televisiones de toda Europa periódicos de toda Europa y se lo habíamos acordado en Madrid antes de ir antes de ir a Estrasburgo que Tierno Galván pronunciar que hiciera la rueda de prensa fuera del parlamento en el hall anterior para recibir a la prensa y hacer un comunicado bueno Tierno Galván se negó por miedo a que le retiraran el pasaporte no quería ir y como ya el programa ya lo había mandado a Estrasburgo estaba cogido no tenía más remedio que convencerlo y me fui a Ferraz para convencerlo a Tierno de que tuviera que ir se negó dijo que no que tenía miedo que la policía le retirara el pasaporte bien entonces bueno nada y no había manera dice hay un modo de que yo vaya y es que tú garantices a mi mujer que le darás 300.000 pesetas mensuales palabra de honor literalmente si la policía francesa me retira el pasaporte o el español no me deja salir que le des 300.000 tuve tal vergüenza que a gritos llamé a su mujer y le hicieron un papelito que le daba 300.000 si él no podía salir o volver a España ese es tierno Galván para que se entere Joan Garcés y todos los españoles otra pregunta ¿qué le daba? Gracias.